Bueno, pues antes que nada quiero darle la bienvenida a todos vosotros, la bienvenida también a algunos que hace mucho tiempo no los había visto y también quiere darle la bienvenida a personas que vienen de muy lejos, hay quienes vienen hasta desde Cartagena, Barcelona, entonces simplemente bienvenidos. Y bueno, el día de hoy pues no va a dar una explicación muy muy profunda porque de hecho va a tratar de terminar rápido ya que algunos están tomando los preceptos para que puedan comer a la hora que corresponde. No. En el momento en que la gente se ha convertido en un tipo de trabajo en un tipo de trabajo. Bueno, pues normalmente cuando comenzamos con las enseñanzas lo primero que hacemos es recitar el Sutra del Corazón. En esta ocasión, bueno, y recitar el Sutra del Corazón es con el objetivo de eliminar obstáculos, que tanto la persona que está escuchando pueda escuchar las enseñanzas movidas por una motivación correcta, como también aquel que está dando las enseñanzas lo que lo guía es una motivación adecuada y que durante este proceso de dar enseñanzas, tanto que el que enseña como el que escucha, pueda mantener esa buena motivación. Ahora, cuando hablamos en el contexto del Tantra, todavía es mucho más importante el hecho de mantener esa buena motivación. Y por esa misma razón, pues se comienza recitando, en lugar del Sutra del Corazón, se comienza recitando unas alabanzas en las cuales se está invocando la ayuda de Mahakala, Valdenlamo, Kalarupa. Y esa recitación, pues Geshala, en realidad se podría hacer en conjunto, pero como no la sabemos, Geshala la recita a él. Pero mientras él va recitando, que nosotros vayamos pensando que está invocando la ayuda de estas deidades para que nosotros no tengamos obstáculos a la hora de recibir este Tantra. Es decir, que nuestra motivación por la cual llevamos a cabo este acto se pueda mantener, que sea una motivación correcta y que se pueda mantener. Y también, a continuación, va a haber el ofrecimiento del Gector, que es como unas galletitas a las cuales le estamos ofreciendo a aquellos seres no humanos para que no nos creen obstáculos internos, externos, secretos. Y así es como invitarlos a comer y pedirles, por favor, disfrutar de esta comida que les estamos ofreciendo. Y por favor, vayaros lejos y no nos interrumpáis, no creéis ningún tipo de interferencias o de daño. Y cuando hablamos de obstáculos y demás, el obstáculo que el cual tratamos de combatir es el que pueda hacer daño a nuestra motivación. Porque el principal objetivo es generar una buena motivación, una motivación adecuada y poderla mantener. Y aquello que pueda obstaculizar o interferir en la generación de esa buena motivación, que se elimine. Ese es el principal objetivo. Así que mientras Geshe-la va recitando estas oraciones, nosotros lo vayamos con nuestro pensamiento, como ya sabemos el proceso, lo vayamos acompañando. Bueno, también quiere decir que hay personas que no conoce y también personas que sí conoce. Y hace un momento Geshe-la dijo, hay quienes vienen de muy lejos y tiene que mencionar Alicante. No se vaya a ofender porque también Alicante está lejos. Entonces ha venido. Gracias Marisa por estar aquí. Gracias. 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 Antes de 1959. Antes de 1959 los tibetanos eran unas personas con muy buena reputación. Ahora en la actualidad yo ya no sé cómo están pero antes eran personas muy honestas. nunca mentían no engañaban y precisamente por ese excelente comportamiento y conducta de los tibetanos en tiempos atrás tuvieron reyes que de hecho eran emanaciones del propio Chen Resi es gracias al producto de su buena conducta. Gracias. Eso antes de la revolución cultural. Ahora después de la revolución cultural ahora cómo están los tibetanos y mienten o no mienten eso ya no pongo las manos en el fuego ya no sé cómo están ahora pero antes eso se decía. Por ejemplo en América hay una asociación de tibetanos y eso es lo que ellos promueven o cuentan. Gracias. 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 Había un señor que llegó al aeropuerto, cogió un taxi y estaba muy apurado de tiempo porque tenía una reunión muy importante y tenía sus maletas y no sabía, estaba muy justo de tiempo que no le daba, no podía ir al hotel a dejar las maletas y luego irse a su reunión, no sabía qué hacer. Entonces tomó un taxi y le preguntó al taxista, ¿acaso usted es tibetano? Y el taxista dice, sí, sí, soy tibetano. Y dice, ah, pues mira, perfecto, llévame a la reunión y tú te encargas de mis maletas. Y fue lo que hizo. El taxista lo llevó a la reunión y todas esas maletas se las dejó en el hotel como él lo había pedido. ¿Qué quiere decir que se fiaba de esa persona? Porque no cualquiera se fía a todas tus cosas, tus pertenencias que llevas en el viaje, no se las dejas a cualquiera, al taxista y ahí me las guardas. Sin cambio, significa que los tibetanos, por lo menos en la antigüedad, tenían muy buena reputación. Ahora con las nuevas generaciones y todo lo que está sucediendo, yo ya no sé cómo estén las cosas, pero de buena reputación sí que han tenido. De hecho, esta historia la contó el propio Dalai Lama. Sí, por ejemplo, en los años 60, en los años 70, cuando pues no tenían, en la India, ya esto es en la India, en los años 60, 70, pues no tenían los, popa, repas. Es un biológico. Ellos no tenían mucho dinero y entonces, pero tenían que vivir de algo. Entonces se iban a las fábricas y les pedían préstamos. Les decían, déjame, por ejemplo, si van a vender ropa, déjame pues mil, mil rupias de ropa y luego cuando las venda, te las pago. Y eso hacían, las vendían y luego pagaban. Ahora en estas épocas, no sé si los indios se fían tanto de los tibetanos, pero en esa época, como esa reputación lo llevaban, pues entonces sí se fiaban y les daban de fiado las cosas, la ropa en las fábricas. Antes les daban cien mil y cien mil de fiado, de cosas que se podían llevar. Ahora creo que ya no son tan, tan generosos. Ya lo han recortado un poco más, ya no les dan tanta mercancía gratis. Bueno, yo no tenía que hablar de eso. Estaba hablando de otro tema. Bueno, yo no tenía que hablar de eso. Bueno, volviendo a nuestra historia. Antes, antes, todavía mucho, mucho tiempo atrás, los tibetanos que eran unos salvajes, entonces el bodhisattva Chen Resi dice, yo me encargo de ellos. Yo prometo liberar a todos, a dominarlos y liberar a todos y cada uno de ellos del sufrimiento. Y no voy a alcanzar la budeidad hasta no liberar a todos estos seres del sufrimiento. Hay diferentes tipos de bodhichita. Una de las bodhichitas, bueno, en relación a una analogía, el pensamiento de la bodhichita que es como el pastor, que como el pastor dice, pues primero que mis ovejas, las ovejas van por delante y las va guiando. Y una vez que las ovejas, primero entran a su, a su, a su casita y ya después entra él. Una vez que ya estén a salvo, entonces ya entro yo. Pues ese es un tipo de bodhichita en el cual dice, hasta que no libera a todos los seres, hasta que no estén todos los seres bien, yo no alcanzo el estado de un buda. No busco la liberación hasta liberar a todos los seres del sufrimiento. Y de hecho, Chen Resi hizo esta promesa. Si en algún momento el deseo de liberarme antes que trabajar por los seres surge en mi mente, en el momento en que mi mente se desanime de ese trabajo de beneficiar a los seres y liberarlos del sufrimiento, entonces si mi mente se desanima, si mi mente busca mi propia liberación, entonces que mi cuerpo se rompa en mil pedazos y que mi cabeza se rompa en once pedazos. Y de hecho, Chen Resi trabajó mucho, mucho y consiguió liberar a muchos seres, y consiguió liberar a muchos, muchos seres al estado de un buda. Hizo un trabajo muy intenso y de verdad que liberó muchísimos y llevó a muchísimos seres a la iluminación, a la bodhichita. Entonces un día dice, pues voy a mirar cuántos me quedan, porque ya con tantos que llevo seguro que me quedan menos. Entonces, yo quiero decir, que no me quedan menos, pero no me quedan menos, Así que en un momento dijo Chen Resi, voy a mirar cuántos seres me quedan, ya tendrán que ser un poquito menos. No tenía muchas expectativas, pero un poquito menos seguro que ya. Entonces se fue a donde está la montaña del Potala a mirar cuántos seres de esa región le quedaban. Y cuando fue a mirar, su sorpresa fue muy grande, porque no solo eran menos en cantidad, al contrario, habían aumentado significativamente en número. Eran muchos más de lo que él había visto antes, y peor aún, su comportamiento era peor, peor, peor de lo que eran antes. Entonces dijo, madre mía, esto va a ser imposible. Entonces es en ese momento en el cual su mente se desanima, y lo que él prometió se cumple. Su cuerpo empieza a romperse en mil pedazos, su cabeza se rompe en diez pedazos. Y en el momento en que se está rompiendo todo su cuerpo, porque esa era su promesa, aparece Amitaba. Y Amitaba le dice, no te desanimes, no te desanimes, hijo del linaje, que estoy yo aquí para poderte ayudar. Y entonces vuelve ese cuerpo que se había destrozado en mil, se vuelve otra vez a juntar, esas cabezas se vuelven otra vez a juntar. Bueno, su cabeza se había roto en diez, entonces se vuelven a juntar como diez cabezas diferentes, y por eso está adornado con la cabeza de Amitaba como símbolo de que está presente, ayudándole en esa labor de beneficiar a los seres. Y su cuerpo volvió otra vez a formarse, y sus manos se formaron mil brazos. Y así es como se da lugar a esta representación de Chen Resi de mil brazos. Y si observamos la imagen de Chen Resi, en su cabeza tiene, más bien, él tiene once cabezas. Una de sus cabezas tiene un aspecto muy airado, terrorífico. ¿Qué significa? Pues que si por las buenas no se controlan los seres, pues tendrá que ser por las malas. Siempre movido por una gran compasión, su único objetivo es poder ayudar a los seres a subyugarlos, a controlarlos, y si no es por las buenas, tendrá que ser por las malas. Eso es lo que simboliza. Pero hay que tener claro que no es, es compasión. A veces hace falta una compasión fuerte, airada. No es que esté enfadado, no es enfado. Es simplemente un aspecto, a veces con compasión tenemos que actuar con dureza. No, 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 no. De hecho, todos necesitamos también ese aspecto fuerte de la compasión. Porque cuando nosotros no nos encontramos bien, cuando nuestra mente está muy negativa, muy oscurecida, es precisamente porque hace falta esa compasión, ese amor. Entonces, cuando nuestro amor, nuestra compasión están muy bajos de nivel, es entonces cuando nosotros nos sentimos mal, nos sentimos amargados y también estamos amargando a otros. En cambio, cuando con fuerza, cuando hacemos estas prácticas de meditación, las recitaciones del mantra y demás, es para, de una manera mucho más fuerte, darle fuerza a esa compasión y no se vaya bajando de nivel, sino a veces empujando de nuestra parte, forzando para que ese nivel de compasión y de amor vuelva otra vez a levantarse y así encontrarnos mejor nosotros mismos y contagiar esa alegría también a los demás. Porque, en resumen, nosotros este cuerpo que tenemos es solo un hotel. Y como cualquier hotel, solo estamos de paso. Y qué mejor que dejar este hotelito con una mente tranquila, con una mente contenta, con una mente bien. Porque pensando que cometemos errores, que cometemos faltas, pero trabajar para solucionar esos errores, corregir esas faltas. Y así nos vamos con una mente mucho más en paz. No quiero decir que lo estáis haciendo mal, o que estáis pensando mal. No, no, no. Yo no sé lo que estáis pensando, lo que estáis haciendo, dejando de hacer. Pero es mi obligación el recordarles cómo debemos de actuar. ¿Cómo quieren que yo pueda ser capaz de leer sus mentes y saber lo que estáis pensando? Si no me acuerdo lo que hice anoche. ¡Muchas gracias! No, 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 no. Y estamos en Sacadagua, no lo olviden. Entonces, esta tarde y la mañana del domingo vamos a estar haciendo prácticas para acumular mantras de Omanipedmehum. Y si tenéis tiempo, si tenéis oportunidad, por favor, venir, asistir, porque en conjunto se acumula todavía más, es mucho más poderosa esa práctica y la recitación del mantra. Entonces, os animo a que asistís a las prácticas que vamos a hacer y el objetivo es generar esa aspiración de querer cultivar esa compasión. Y todas estas prácticas es para poder fortalecer nuestra compasión, irla alimentando para que ésta vaya creciendo, 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 creciendo. Y entre más crece nuestra compasión, es que no hay efectos secundarios, es mucho mejor. No es como la sabiduría. Uno puede decir que surja mucha sabiduría, que crezca mi sabiduría. Y sí, te puedes volver muy, muy inteligente, pero eso no asegura que a lo mejor esa inteligencia lo utilices mal, lo utilices para engañar o lo utilices para hacer daño. Entonces, ahí sí que corre un peligro. Serás muy, muy inteligente, tendrás un alto nivel de sabiduría y demás, pero puedes utilizarlo más. En cambio, con la compasión no se corre ese riesgo. Entre más aumenta, más crece, más grande es, no hay efectos secundarios. ¡Pues no hay un peligro! Todo esto es porque no hay un peligro. Queremos que no hay un peligro autobús, que no hay muchos problemas. Pero, con la compasión no hay un peligro. De uno lo que 800,000,000,000. Pero, quiero decir que no hay un peligro. Queremos que entre más atractiva, lo escutí, lo escutí, lo escutí. Hay una estrofa del Bodhisattva Charyamatana que dice cualquier ser que haya generado esa mente preciosa de la Bodhichitta se convierte en objeto digno de alabar de honrar y de postrarse, porque los resultados que va a traer esa alabanza, ese ser son muchísimos. No hay nada no hay mejor ser al que postrarse o alabarse que un Bodhisattva, porque no hay mejor resultados que se puede obtener que esa cualidad de la Bodhichitta. También hay otra estrofa también de Shantideva que dice el Bodhisattva es tan tan poderoso que incluso aunque a alguien le provoque daño, al final de todo le va a traer bienestar. Y esta historia nos lleva a recordar lo del rey Champetop se llamaba Champetop la historia del rey Champetop que nos está recordando como la lo que es incluso un Bodhisattva, incluso provocarle daño y demás al fin de cuentas, al final del todo va a traer beneficio y hace falta ahora que estamos hablando de la hablamos de la Bodhichitta pero esa Bodhichitta surge únicamente al haber cultivado la compasión por eso nuestro primordial esfuerzo es en fortalecer cultivar y incrementar esa compasión porque es la que nos va a llevar a generar la Bodhichitta y esa a la Bodhichitta porque si nosotros nos olvidamos de la compasión, la dejamos a un lado y queremos ser un Buda y todas esas cosas pues como dicen los ejemplos del debate eso se vuelve querer ser un Buda sin cultivar la compasión es como hablar de los cuernos del conejo o de las flores que nacen en el cielo sin cultivar la compasión Pues dice Geshe-la, ya no voy a hablar más, vamos a terminar. Y ahora dentro del ritual estamos en una sección que es el compromiso. Y aquí no es obligatorio, cada uno decide. Sin olvidar también que estamos en Sakadawa y que si nosotros podemos comprometernos. Y el compromiso es recitar el mantra de Humani-Ped-Mehun de por vida. Cada uno decide cuántas veces recita el mantra de Humani-Ped-Mehun, pero honestamente comprometerse a siete o comprometerse solo a veintiuno es muy poquito. Pero bueno, cada uno, por lo menos un mala, yo creo que es algo más, es algo sencillo y fácil de cumplir, pero bueno, es vuestra decisión. Tampoco es obligatorio, si no queréis tomar el compromiso, no lo toméis, porque deben de recordar que este ya es un compromiso de por vida, recitar todos los días de tu vida el número de mantras que te estás comprometiendo o un mal entero de mantras de Humani-Ped-Mehun. Recuerden que estamos en Sakadawa, que es el momento más auspicioso, más meritorio y que también eso hace todavía más meritorio nuestro compromiso. Y pues hemos también tomado los votos del Bodhisattva, con el único objetivo de generar esa compasión o comprometernos a cultivar la compasión. O en palabras más sencillas, estamos tratando de comprometernos a comportarnos bien, ser mejores y ser más bondadosos. Entonces, bueno, a estas alturas dice que no fue si fui yo el que me equivoqué o fui yo, Karen, la que se equivocó, pero el caso es que no eran, cuando me he escuchado decir mil Budas, no eran mil Budas, sino eran de los reyes que harán girar la rueda del Dharma. Y es que aquellos reyes que van a hacer girar la rueda del Dharma no son cualquier tipo de reyes, se consideran reyes muy excepcionales, muy especiales y por eso simboliza esos miles de reyes que van a aparecer en este mundo. Y en cada brazo, perdón, perdón, en cada mano está un, en su palma de la mano está un ojo y ese ojo en cada una de las palmas de la mano simboliza los mil Budas que van a aparecer en este on afortunado. Sí, sí. Y es que el ojo, el ojo también tiene un simbolismo que es abrir los ojos es como eliminar esa oscuridad, lo que te impide ver, entonces el hecho de que se simbolicen con ojos quiere decir que es aquel que puede ver más allá, aquel que va a poder ver y superar, que supera esa oscuridad de la ignorancia. Y luego de los mil brazos, hay... De los mil brazos, algunos de estos brazos están sosteniendo ciertos objetos. Cuatro de los brazos, ya los explicó Geshe-laj, que dos brazos están sosteniendo una joya que concede los deseos, un brazo está sosteniendo, con un brazo, con una mano está sosteniendo una mala de cristal, y con el otro está sosteniendo una flor de loto. Eso ya los explicó esta mañana. Sí. 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 espíritus hambrientos que pueda calmar su malestar, aquello que les está afligiendo. Seguimos con el lado derecho. El cuarto brazo derecho está sosteniendo una rueda de Dharma. ¿Qué quiere decir? Que es el girar esa rueda del Dharma, las enseñanzas, que es la oportunidad que nosotros tenemos para recibir esas enseñanzas del Dharma, ese girar de la rueda del Dharma. ¿Qué quiere decir? ¿De qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La que se utiliza para cuando se hace el ofrecimiento de ser quien, el té. Es muy parecida, no es la misma, pero es muy parecida. Soy un fugiomortasi, así es así. Dice, a ver si no van a creer que Chen Resi está siendo el ser quien está practicando. No, 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 no. Es para darnos una idea. Como hay diferentes tipos de vasija, pues para que tengan más o menos la idea de qué tipo de vasija. Hablamos con un pitorrillo que tiene ahí. Esta vasija simboliza... Esta misma vasija también la encontramos en las imágenes de Maitreya. Y simboliza que lleva esa agua que es para su boca y para sus pies, para saciar su sed y para limpiar sus pies. Pero tiene otro significado más. Significa también la casta de donde viene Chen Resi. Así como Buda Shakyamuni es de la casta de los Shakya, Chen Resi es de la casta de los... Bueno, exactamente, exactamente no. Pero lo que tiene entendido es que demuestra la casta de donde viene, que es la casta de... Porque bueno, lo dice porque en el caso de Maitreya, que también tiene este tipo de vasija, simboliza la casta de donde proviene. Así como Buda Shakyamuni viene de la casta Shakya, pues Maitreya viene de la casta Tramsik. Y entonces es una casta también muy, muy, muy importante, muy, muy, muy antigua, de donde viene Maitreya. Y como Chen Resi también tiene esa misma vasija, entonces me imagino que también estará de alguna manera representando esa casta. ¿Cómo se llama Maitreya? Y luego tiene... Vamos con la mano izquierda, cuarta, con número cuatro. Sigue las mujeres en la mano izquierda, las mujeres en la mano izquierda. Así que al final de la gente, se hubiera un poco más. La siguiente mano izquierda. La siguiente mano izquierda, que sostiene un arco con una flecha, dice Gisela, esta es mi manera de pensar, no es que yo lo haya visto en algún lado, pero es lo que yo creo y lo que yo tengo entendido, pero con el riesgo de que a lo mejor no sea correcto. Pero lo que yo creo, lo que él piensa es que tiene dos significados. Uno de ellos es, como esta mañana nos estaba hablando también, que a veces hace falta ese aspecto airado. Pues con la flecha, con el arco y la flecha, pues representa a veces de manera más, con más fuerza o con más, con un aspecto más airado. El hecho de poder dominar y beneficiar a los seres con el aspecto airado. Eso por un lado, pero recuerden que eso es lo que él piensa, pero no es necesariamente correcto. Y otro, otro que también él cree que significa el arco y la flecha, es que con el arco y la flecha es para apuntar a un blanco. Necesitas un blanco, porque si no, ¿para qué te sirve a apuntar a cualquier lado? Es porque hay algo, hay un blanco donde quieres darle justo en la flecha. Y ese blanco es la actitud egocéntrica. Entonces, el arco y la flecha es para darle justo aquello que más puede impedir. Porque hablamos de la compasión y de esa gran compasión. Pues algo que puede afectar, impedir o el desarrollo total de esa gran compasión es la actitud egocéntrica. Entonces, también puede simbolizar el darle directo al egoísmo. Y eso es lo que Geshe-la, pues como muchas veces utiliza ese ejemplo del arco y la flecha para decir, dar directo, directo al blanco, directo a la actitud egocéntrica, pues por eso él se imagina que al tener un arco y una flecha puede significar eso. Siempre con el riesgo de que a lo mejor no sea exacto. Porque dice Geshe-la, yo no he escuchado comentario al respecto de grandes maestros, no lo he escuchado, como tampoco yo lo he leído personalmente en algún texto, pero como a veces aparece como analogía, pues me imagino que sea eso. Así que tengan eso también en cuenta. Entonces, de los mil brazos, hemos hablado de ocho. Y el resto de los brazos, que ya si quitamos ocho son noventa y dos, pues los noventa y dos brazos están todos en este mudra de dar el dharma, de la generación del dharma, de esparcir el dharma. ¿Eso es todo? ¿Está bien, Gema? ¿Te parece bien? Bueno, es nuestra última sesión. Y durante estos dos días, la verdad es que lo habéis hecho bien, ha salido bien. No es algo, lo que hemos conseguido no es algo que podamos ver, que podamos tocar con nuestras manos, pero no cabe duda alguna de que los méritos adquiridos son tan vastos como el espacio. Pero no debemos sentirnos satisfechos con la cantidad de méritos que hemos acumulado. Tenemos que acumular méritos infinitos. ¿Está bien? No, 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 no. 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 La gente se hace el cien de las personas que están en las iglesias. Pantará nuestro cien de las personas quedan en los demás. Así que hemos hablado de un tema con un oído, Gracias. Ya lo sabéis, estamos dedicando especialmente para que todos los seres, sin excepción, todos los seres, eliminen el sufrimiento, se vean libres del sufrimiento. Y todavía lo hacemos, ¿no? Pedimos por todos los seres, incluyendo, pensando también en los seres que están en los reinos inferiores, los seres que están en los infiernos. Pero también es verdad que ya no hace falta utilizar tanto nuestra imaginación para pensar en qué tipo de sufrimientos tan horribles estarán viviendo los seres, porque simplemente hay que ver lo que está pasando en nuestra realidad. Ya ni pensar en los seres en los infiernos, sino ahora en nuestra realidad, cuántos seres están padeciendo por esos desastres naturales, cuántos seres están padeciendo por las guerras. Y todo eso lo vemos. Somos testigos de ello. Entonces, pues, como lo estamos viendo, pues, rezar para que ojalá lo más rápido posible puedan estos seres verse libres de todo ese sufrimiento. Y al igual que pensamos en todos los seres y nos inspiramos en aquellos que vemos que están sufriendo mucho para que rápidamente se liberen del sufrimiento, también dediquemos por todas aquellas asociaciones, grupos que están ayudando a los seres. Y, por ejemplo, hay grupos o las ONGs que están para ayudar a los animales también, que están para ayudar a la naturaleza, que están para ayudar a que los seres, ya no humanos, sino que los animales puedan estar bien, tengan una buena calidad de vida. Pues, también dedicamos por esos grupos, esas asociaciones, esas ONG, cualquiera que sea que esté aportando beneficio a los seres, pidamos para que todas estas asociaciones grandes o pequeñas puedan tener siempre esa ayuda que requieran, que puedan encontrarse con voluntarios o trabajadores que sigan aportando a esa organización y para que todas estas organizaciones vayan creciendo y vayan dando todavía más beneficio y servicio a los seres. Y, también, pues, Geshe-La hace un momento nos comentaba que hemos acumulado muchísimos, muchísimos méritos, pero el haber tenido la oportunidad de crear tantos, tantos méritos es porque hubo un lugar donde nos hemos podido reunir, porque si no hubiera estado este lugar donde pudiéramos realizarlo como lo hemos hecho ahora en conjunto, pues, a lo mejor no tendríamos tantos, tantos méritos acumulados como los que tenemos ahora. Por eso, también tenemos que... Y, dice Geshe-La, yo sé que el hecho de que vosotros estéis aquí también ha requerido de vuestra parte un esfuerzo, un sacrificio para estar aquí. Y, de corazón, les agradezco mucho su presencia. Y que si hemos tenido la oportunidad de juntarnos, de reunirnos, es gracias a este centro. Por lo tanto, también dediquemos para que el trabajo de este centro, la función que realiza y que siempre pueda encontrarse con gente que esté aportando, ayudando, para que este centro pueda seguir floreciendo y prestando más y más servicio a los seres. Así que, también, dedicamos en especial por el centro de Nagayuna, Valencia. Muchas gracias. Ah, sí, sí, sí. Porque, también, Geshe-La decía, cuando hablamos de la bondad, de desarrollar ese buen corazón, hay un límite, y el límite es la budaidad. Y, hasta que no alcancemos ese estado de un Buda, no tendríamos que sentirnos satisfechos con nuestro desarrollo, de nuestra conducta bondadosa. Porque, si nos preguntamos cuándo realmente seremos capaces de beneficiar a los seres, pues, sí hay una posibilidad en la cual seremos capaces de beneficiar a todos y cada uno de ellos. Y es cuando alcancemos el estado de un Buda. Por eso, ese tiene que ser nuestro principal objetivo. Página 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y la Asamblea Suprema. Que, por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y la Asamblea Suprema. Que, por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y la Asamblea Suprema. que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres que todos los seres tengan la felicidad y sus causas que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento que todos los seres permanezcan en ecuanimidad libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos página 160 visualiza en el espacio en frente de ti a tu maestro raíz en el aspecto de Guru Avalokitesvara de pie con mil brazos sobre un loto y disco de luna reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y los seres comunes te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas tirar la rueda del Dharma para todos los seres debido a los méritos míos y de los demás que maduren las dos bodichitas y que pueda recibir la gran iluminación para el beneficio de todos los seres esta base ungida con perfume cubierta de flores adornada con el monte Meru los cuatro continentes el sol y la luna la imagino como un campo de Buda y la ofrezco que todos los seres disfruten de esta tierra pura que la vida del Maestro sea larga que todos los seres que igualan el espacio reciban felicidad y consuelo que todos los seres sin excepción acumulemos mérito y purifiquemos los oscurecimientos y recibamos rápidamente la iluminación precioso Maestro te ruego que me concedas todos los logros del camino desde la evolución al Maestro hasta la conclusión del adiestramiento en el estado barra unificado te ruego que me concedas las bendiciones para que mi mente se convierta en el Dharma el Dharma en el camino y que no haya obstáculos en su sendero que pueda abandonar todos los conceptos erróneos y reciba inmediatamente las dos preciosas bodichitas Guro Balokitesvara complacido con tu súplica desciende a tu coronilla junto con el disco de luna y el loto y desde su corazón, desde la sílaba Simiyashri se irradia néctar muy gozoso que entra por tu coronilla llenando completamente tu cuerpo purificando todos los oscurecimientos y aportando todos los logros en el camino a la iluminación especialmente los oscurecimientos y logros relacionados con cada estrofa estrofa número uno con la determinación de obtener el mayor beneficio posible para todos los seres que son más preciosos que la joya que concedan los deseos los consideraré en todo momento como lo más precioso o mani pemejo en todo momento o no Gracias. 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 En compañía de otros me veré siempre inferior a ellos y desde lo más profundo de mi corazón los consideraré como lo más querido y supremo. Gracias. 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 Que el sufrimiento y las causas del sufrimiento de todos los seres maduren sobre mí ahora mismo. Gracias. Que todos los seres reciban toda mi felicidad y virtud. Que la suprema joya de la bodhichita que no ha nacido suja y crezca y la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. Que no me sienta desanimada ni siquiera por un momento en poner en práctica las acciones de los bodhisattvas para el beneficio de los demás. Gracias. Renuncio completamente a cualquier cosa que haga en mi propio beneficio y me involucro en las acciones sagradas del bondadoso fundador Guru Buda Sakyamuni. A través de estos méritos que alcance rápidamente el estado del gran compasivo y su excepción lleva a todos los seres madres que son muy nobles y elevados a ese estado iluminado. Página 236. Verso número 5. Dos, tres, cinco. Tenta. Sancur. Dos, tres, cinco. Dos, tres, cinco. Dos, tres, cinco. Tenta. Tenta. Amén. Que sus sagrados deseos y proyectos se lleven a cabo sin ningún obstáculo y sean del máximo beneficio para los seres. Que su santidad pueda volver a un tíbet libre, impartir el dharma a su pueblo, que todos sus sagrados proyectos y deseos se cumplan sin ningún obstáculo, que nosotros siempre podamos satisfacer los deseos de nuestros maestros, especialmente actuar de acuerdo a los deseos de su santidad al Dalai Lama y que seamos detentores del dharma Mahayana. Dedicamos también para los diferentes proyectos de ayuda de la mazopa Rinpoche y la mayese, como son la construcción de las grandes estatuas del Buda Maitreya, Gurú, Rinpoche, las estupas, los diferentes objetos sagrados, la ayuda en los monasterios a los maestros, a los monjes, también para la preservación del dharma, también la ayuda en los diferentes proyectos de ayuda social en Tíbet, Nepal, India, diferentes lugares del mundo, como son comedores, hospicios, escuelas, clínicas, y también en los diferentes centros de dharma, especialmente los centros Navarjuna, que aquí Valencia, que siempre tengamos todas las condiciones espirituales, humanas y materiales para poder seguir expandiendo el dharma para el beneficio de todos los seres. Dedicamos también por todos los voluntarios, benefactores, socios, estudiantes, así como por sus familias que ayudan en este lugar y en las diferentes organizaciones de ayuda social, que inmediatamente purifiquemos nuestras mentes y logremos todas las realizaciones en el camino a la iluminación. Dedicamos también, muy especialmente, por los perjudicados en el terremoto de Nepal, tanto en los últimos terremotos como en el actual, que los que hayan fallecido, ya sea en esas circunstancias o en otras, tengan buenos renacimientos, encuentren maestros Mahayana plenamente cualificados, practiquen con pureza y diligencia y logren rápidamente la iluminación. También por los supervivientes que puedan recibir toda la ayuda necesaria para rehacer sus vidas y vivir de acuerdo con el dharma. Dedicamos también por todos los inmigrantes, también por las personas, los diferentes conflictos bélicos, especialmente que todos los terroristas, gobernantes, líderes religiosos, todos aquellos con alguna influencia, generen la mente de la bodhichita y así podamos tener un mundo en paz y en armonía, viviendo con el buen corazón. Y dedicamos muy especialmente por el buen renacimiento de Benito Baca, Luisa Contreras, el padre Pascual, por Chimi, por Mika, por José Fruiza Bodhi, y Rosa Taller Polov, y también por Mari Carmen, Manu y su hija, Ricardo, Javi y Eduardo Barrado, Neus y Edgar Molina, por Charu, por Santen, por Doro, por Guillermo Aguilar, Rosita Rabac y su familia, por Dequi y las monjas de su monasterio, por Merche Brisa, Andrés, Rebeca, Amelia, por Elisa Orozco y Elisa Jiménez, Paquita Baeza e Inma Toril, por Antonio Balbastre Gil, también por la familia Balbastre Fruiza y la familia Balbastre Torres, por Beatriz Torres San Juan, Milagres Fruiza Bataller y Vicente Faos Moren, también por Susana Sánchez Fiscar, por Paco Moratayas, la familia Pérez Marín, Eva Asanadería y Francisco Brisa. Y hacemos las oraciones de larga vida, página 273. 279. La oración de Guesela al final del libro. En la mansión rodeada por un remolino de luz de cinco colores, a la madre Tara, que posee la gloria juvenil de las dos inmensidades y lleva en ambas manos el néctar de la inmortalidad, suplico que traiga aquí la fortuna de la vida inmortal, danzas con creaciones ilusorias de la sabiduría y compasión de incontables victoriosos, de acuerdo con las enseñanzas de su rey tantra del victorioso, oh losa, que tienes la habilidad de inspirar el desarrollo de tus afortunados discípulos y eres el Señor entre millones de seres, oh tensio, yo te suplico. Con intensa compasión te has acostumbrado al nacimiento de los grandes monasterios, el gozoso océano de millones de realizados y muestras correctamente la corona del perfecto amigo espiritual. Que tengas una larga vida, tú que has completado el océano de sutras y tantras. En el campo de las escrituras extensas y profundas del camino medio y las perfecciones, sembraste con esfuerzo los siete tratados de la cognición ideal, experto en la clasificación de los objetos del conocimiento en el apitarma. Que tengas una larga vida, eludito, estable, gran sostenedor del binaria. Por tu compasión única hacia los desafortunados herrantes, has generado la intención de establecerles en la esencia de la iluminación. Y eres experto en entrar en el océano del gran oleaje de las acciones. Que tengas una larga vida, hijo de todos los victoriosos. Eres elocuente para explicar con precisión, claridad y belleza. Eres experto en eliminar la oscuridad total de los conceptos erróneos en el debate. Eres hábil en la composición melodiosa que destruye la arrogancia. Que tengas una larga vida, propagador del Dharma del victorioso en todas las direcciones. Al maestro, la deidad tutelar, los protectores del Dharma y la asamblea de guardianes. A los que tenéis el compromiso, rey del Dharma y la señora del reino del deseo. Para que se realicen de acuerdo con mi pensamiento los propósitos de esta oración, os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada. Amén. 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 Amén.